Hola amigos, aquí estamos un día más, soy SuerdaMark y hoy vamos a continuar nuestra aventura aquí en Dragon Quest XI, que es un pasado perdido, edición definitiva S, ¿vale? Y antes de continuar nuestra aventura, que en el último capítulo hicimos toda la pesca esta de Salid de la Mazmorra de Eliodor, ¿de acuerdo? Con Eric, que ya lo tenemos en el equipo. Lo que vamos a hacer hoy, ¿vale? Es daros un pequeño tip por si el juego es demasiado difícil para vosotros y más si lo estáis jugando en edición definitiva, es decir, en el desafío este dragobiano que estoy haciendo yo, que todos los enemigos son mucho más poderosos y además en la experiencia a partir de cierto nivel ya no se puede subir de nivel, ¿de acuerdo? Para enemigos muy fáciles. Vale, pues lo que vamos a hacer hoy, ¿vale? Lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Voy a daros un pequeño tip de cómo conseguir simientes de fuerza. En siguientes capítulos les enseñaré tres tipos más de simientes, ¿vale? Que se pueden ir recolectando infinitamente, ¿de acuerdo? Cambiando del modo 3D a 2D, ¿de acuerdo? Como digo, esto solo se puede hacer en edición definitiva, ¿vale? Ya que tiene los dos modos intercalables, ¿vale? Aquí en la iglesia. Lo que me gustaría que tuvierais, ¿de acuerdo? Es en la bolsa de objetos, algunos objetos como por ejemplo las de Quimera. Se pueden comprar en la siguiente ciudad, pero si tenéis, bueno, sería teniendo 12, 15, 20, lo que sea, ¿vale? Porque agilizará muchísimo el proceso, ¿vale? Vamos a ver por aquí. Y lo dejamos aquí, ¿vale? Vale, pues la historia es. Estamos aquí en el objetivo actual, ¿vale? Que es atravesar las colinas de Liodor. Estamos justamente aquí, ¿vale? En las colinas. Vale, lo que se debe hacer, lo que voy a enseñaros es conseguir ese objeto, ¿de acuerdo? Que son una simiente de fuerza que aumentará 2 o 3 puntos el ataque de uno de nuestros aliados de manera indefinida, es decir, para siempre. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es... Este es un truco bastante fácil. Lo que vamos a ir es corriendo para hacerlo más rápido posible, intentando luchar con ningún enemigo, ¿vale? Pasad de ellos, es muy fácil pasar de ellos. Y vamos a bajar por aquí. Y bueno, os voy a decir también un pequeño tip, ¿vale? Para coger también dinero. Aquí hay un objeto, ¿de acuerdo? Un material alquimizable, que está justamente aquí. Aquí. Y detrás de esta roca hay un cofre, ¿vale? Eso es. Si lo cogemos, nos dará un ojo rojo, que como digo, es un objeto alquimizable, que se puede vender y también... Bueno, como vamos a hacer con las simientes, también se puede coger indefinidamente. Por lo tanto, vender 250 monedas está bastante bien. Y podéis sacar un poco de pasta también, cosa que está muy muy bien. Creo que no se puede... No, no se puede... No se puede hablar o invocar al caballo, por desgracia. Pero no pasa nada. Vale, pues estamos bajando justamente por esta colina, ¿vale? Y tenemos que ir al final, que es donde está, sí o sí, nuestro objeto deseado, que es la simiente de fuerza, ¿vale? Vamos a ir aquí. Muy bien. Esta es, simiente de fuerza. Y como veis, está aquí, ¿vale? Justamente al final de esta zona. Vale, pues antes de esto, ¿vale? Vamos a ir aquí a objetos. Y es aquí donde, para agilizar muchísimo el proceso, ¿vale? A ver, ¿dónde la tengo? Bueno, agilizar el proceso si no fuera imbécil. Aquí está. Vamos a usarla. Ahí vamos al último lugar visitado, ¿vale? Que no puedo hacer eso, porque por ahora no podemos visitar ningún sitio, ya que tenemos la zona... Pues vamos al último lugar guardado, que es la iglesia de justamente arriba. Esto, pues lo que hará es que no tengamos que subir todo y venir aquí. Vale, pues la historia, ahora mismo, ¿vale? Es hablar con esta chica y jugar en modo 2D. Vamos a poner aquí en modo 2D, ¿vale? Vamos justamente aquí, guardamos en la misma partida, o en una partida diferente, lo que queráis. No pasa absolutamente nada. Eso es. Y ahora pasaremos a modo 2D. Y justamente aquí podemos poner un punto de inicio, ¿vale? Que sería el inicio del juego, justamente donde lo habíamos dejado, de aventuras con Eric. Justamente aquí, empezaremos después de las mazmorras de Elidor, justamente donde estamos, ¿vale? En la iglesia. Vamos a darle aquí. Y esto, si sois rápidos, podéis conseguir una... Podéis un asimente de fuerza cada 3 o 4 minutos, así que en una hora tendréis 20 o 30, ¿vale? Muy bien, pues ahora hemos pasado al modo 2D. Que está bastante guapo. Vale, aquí por desgracia no podemos pasar... Este es el mismo... Aquí también podéis coger medicinas fuertes y hilos, si queréis. Y bueno, vamos a hablar con esta mujer. Esto es como continuar la historia del 3D en 2D, ¿vale? Esta historia ya la hemos visto en el último capítulo. Vale, vale. Y vale, la historia ahora mismo es... Bueno, ahora nos dará la capucha de la cabeza. Aquí también cambia la skin, está bastante guapa. Está todo guay. Parecemos malhechores pequeñitos. Vale, entonces Eric y Sword es donde aquí unen las fuerzas, es decir, se nos uno el grupo, ¿vale? Y bueno, para agilizar el proceso os lo voy a decir muchísimo más rápido, ¿vale? Vale, esto es del minimapa. Y tenemos que ir rápidamente, ¿vale? Es posible que os salga alguna batalla, ¿vale? Pero tenemos que ir a este pequeño cuadrado que hay aquí, ¿vale? Un pequeño cuadrado que no hay ni árboles ni nada. Bueno, puedo poner el minimapa, pero aquí el minimapa es un poco puta mierda. Pero bueno, la podemos poner. Vale, vale, y justamente aquí estarán estos dos cofres y este contendrá la semilla de fuerza y este el ojo rojo, que es justamente el ojo que teníamos aquí. Vamos a ver, el ojo que hemos también cogido anteriormente, ¿vale? ¿Dónde está? Aquí. Vale, como veis se puede vender por 250 euros y es realesa C, que es muy difícil. Es decir, bueno, esto es para coger, esto es un pedernal y esto es una beta de estas de hierro, pedernal y todo eso. No es nada del otro mundo. Vale, como veis es bastante normal que esto pase. ¡No, no veo lo que es el paso! Vale, seguramente es posible que os maten alguna vez. Haciendo esto si más que nada no estáis a mucho nivel. ¡Joder! Vale, voy a ir. El grupo huye. ¡Mero tío! Vale, entonces la historia es que tenéis que intentar no hacer el gilipollas como estoy haciendo yo. A ver. Vale, a ver si me deja. No me mates. Ahora tengo que huir, ¿no? Vale, pues me han matado. Mala suerte. No suele pasar. Estoy en muy poco nivel, eso es cierto. Pero bueno. Vale, pues realmente como ya tenemos los objetos aquí en la bolsa, ¿vale? Tenemos las dos simetas de fuerza que hemos cogido, ¿vale? Vale, pues la historia es... Podéis incluso dejar mataros si no tenéis mucha pasta realmente. Yo no tenía mucha pasta. Y la verdad es que con los objetos y todo eso podéis dejaros hasta mataros. Vamos a ir a cambiar otra vez a modo 3D, ¿vale? Muy bien. Pues vamos a cambiar en el mismo guardado que lo hemos hecho anteriormente, ¿vale? Y vamos a poner de aventuras con Eric. Vale, pues esto es muy fácil. Y ahora vamos a repetir ese proceso, que es ir otra vez abajo, coger el objeto, ¿vale? Y eso. O sea, es muy fácil. No, no, no. Si lo hacéis bien, son una cada... Bueno, además esto se puede omitir. Vale, y podéis también coger todos los objetos otra vez. De aquí, si queréis. Podéis coger medicinas fuertes, que está bastante bien. Y hacer esto mismo todo el rato. Ahora como se puede suscribir... Bueno, se puede quitar... Pues se puede hacer muchísimo más fácil. Así que vamos a emitir también esto. Que sí, poder es inspiración, que me da igual. Y vamos a ir justamente otra vez para abajo. Y estarán los dos objetos. Repito, si no queréis dinero ni nada por el estilo, ¿vale? Pues no tenéis que hacer lo del ojo rojo. Y si solo queréis la simiente, podéis ir directamente a por la simiente. Vale, está abajo. Está por aquí, ¿no? Eso es. Y nada, pues os quedaréis tanto el ojo como la simiente. Y no tendréis problemas de dinero durante mucho tiempo. Bueno, algo tiempo. Tampoco os flipéis. Y eso es, nada más. Realmente es repetir esto una y otra vez, otra vez, otra vez. Y que llevo grabado 10 minutos, más la explicación, más que me han matado y todo eso. Y ya he cogido, esta es mi tercera semilla. Pues eso, cada 3 minutos, 2 minutos y medio, tendréis una semilla. Eso sí, yo intentaría tener un montón de simiente. Un montón de simientes, un montón de alas de quimera para teletransportarme. Hacer esto muy rápido. Pum, pum. Utilizad la ala de quimera. Vas al último sitio guardado. Ya veo, no tengo lugar de visidad. Venga. Y lo hacéis todo rápido. Y aquí cambiamos otra vez a sistema 2D. Os lo voy a enseñar por última vez. Pero bueno, como yo os digo, os estoy enseñando esto, pero yo no voy a utilizarlo. En el siguiente capítulo tiraré a todos los objetos extra, ¿vale? Vamos a poner 2D. Suscribir en el mismo sitio. Y vamos otra vez en el mismo sitio. Como digo, la única putada que tiene esto, como estamos jugando en difícil, es que os puedan matar. Y eso, pues, da un poco de asco, pero no pasa nada. Es lo que hay, por desgracia. Pero vamos, que sigue siendo bastante rápido. Esta parte es un poco coñazo, con el mero hecho de que no puedes pasar nada. Pero la verdad es que... Va súper rápido. Vale, vamos a hablar con esta pava. Y ya está. Os voy a enseñar esta, que es la última vez. Haciéndolo rápido, para enseñaros más o menos cuánto tiempo necesitamos. Vale. Si esto se pudiera pasar, que no se puede, sería la hostia. Pero bueno, tampoco pasa nada, porque el recorrido es mucho menor también de aquí. Además, también podríais utilizar una... También podríais utilizar... Es que me hace mucha gracia la skin del personaje, tío. Parece como una especie de... De cabezón o algo así. Vale, perfecto. Y vamos a ir al mismo sitio. Es posible que os salgan aquí algunas batallas. He tenido suerte. Vale. Y vamos a coger otra vez la simienta de fuerza y el ojo rojo. Vale. Y nos vamos cagando leches. A ver si tenemos suerte y no nos sale ninguna batalla. Por favor. Oh, perfecto. Y ya está. Y otra vez, vamos a realizar justamente lo mismo. Cambiar a modo 3D. Sí. Grabar. Y volver a hacer lo mismo. Pues son, ahora sí, 12 minutos. Más en este. Pues dos minutos por este. Pues eso. En un ratito lo tendréis hecho. Es decir, tendréis como en media hora 10 simientes y en una hora 20. Si tenéis 20 simientes, pues subiréis al ataque de uno de vuestros personajes indefinidamente 60 o 70 puntos. Y si queréis tiraros un poco más, pues podréis pasaros del juego. Literalmente. En siguientes capítulos os enseñaré otra para conseguir 3 tipos de simientes diferentes por tirada. Pero bueno. Eso será como digo en el siguiente capítulo. Porque los siguientes ya vamos a continuar la historia. Vamos a ver absolutamente todo. Vale. Y nada. Pues vamos a dejarlo por aquí. Porque es simplemente un tip que os quiero dejar. Y nos vemos en siguientes capítulos. Como podéis ver si vamos a la bolsa de objetos. Tenemos aquí la simiente de fuerza por 5. Y 4 ojos rojos. O sea, de aquí tenemos 1000 pavos para vender. Y coger siempre los ojos rojos si queréis muchos más. Y las 5 simientes de fuerza. Que en sí teníamos una. Solamente teníamos una. Y hemos recolectado pues en 10 minutos 4. Así que sacad cuentas. Espero que os haya gustado este capítulo. Es un pequeño tip que yo os doy. Yo no lo voy a hacer y lo voy a repetir. En el siguiente capítulo tiraré todas las simientes y todos los ojos. Para solamente tener uno más. ¿Vale? Y nada más. Espero que os haya gustado este capítulito. De un pequeño truquito para literalmente reventar el juego desde aquí. Que está bastante guapo. Y nada. Dadle a like favorito y suscribiros. Y en siguientes capítulos. Pues espero que estéis todos aquí. Y hasta la próxima chicos. Adiós.